En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Amén